¿Alguna vez te has sentido perdido tratando de definir tu marca? Hoy vamos a hablar de una enreda llamada rebranding Subí una foto a mi perfil para cambiar la foto de perfil que como diría el mismísimo sombrerero loco tiene mucha muchisidad y es que a mí me encantan los colores vibrantes Pero esto extrañamente me lleva a un problema y es cómo lo balanceo con mi fit ¿Cómo balancear mi fit sin perder su esencia? ¿Ser o no ser? Encontrar lo que la gente quiere es cómo dominar la telequinesis ¿Cómo conectar genuinamente sin saturar? El secreto está en la introspección Es que tu marca es reflejar quién eres y no solamente lo que vendes Si necesitas ayuda para descubrirlo estoy aquí para acompañarte en tu proceso Y que hagamos juntos un rebranding con mucha muchisidad